Baby, ya yo me enteré, si no estás cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a ver, si no te amo, baby Y de nosotros quién va a ver Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene sus tumbados Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado La pierna apretada, la pierna apretada, la pierna apretada La negra tiene tumbados, azúcar, azúcar Y tú caminas de lado, tú caminas de lado, de lado Azúcar, 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 azúcar Azúcar, 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 azúcar Azúcar, azúcar, azúcar 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 Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene sus tumbados Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado La pierna apretada, apretada, apretada La negra tiene tumbados, azúcar, azúcar Y tú caminas de lado, tú caminas de lado Azúcar, 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 azúcar Azúcar, 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 azúcar Azúcar, 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 azúcar Azúcar, 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 azúcar Azúcar Ei! Said our hustlers' work is never through We making it cause we making moves The only thing we know how to do Said it's the only thing we know how to do Work hard, play hard, work hard, play hard We work hard, play hard, keep partying like it's your job Work hard, play hard, work hard, play hard We work hard, play hard, keep partying like it's your job Pásame la juca, que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el teteo, el desacanto Vivete la vida y disfruta Que nadie me aconseje, que estoy en robo feo Feo, feo Feo, feo, feo Atención vecino Feo, feo, feo Feo, feo, feo Feo, feo Feo, feo, feo Feo, feo, feo Feo, feo Feo Feo, feo Feo Feo, feo 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 Mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Once you take your broom, and sweep my yard, you better brush it good, or we gon' fall off Are you a sure the thing, you have all day and night, I have to practice better, you better do it right ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé que soy un cabrón Que no merezco tu pelo Te juro que no es mi intención Pero si escucho esta canción Te deseo lo mejor Ojalá que te olvides de mí Yo sé que fui lo peor Y tu maravilla se hace feliz Y tu maravilla se hace feliz Y tu maravilla se hace feliz A mover las malucas todos A mover las malucas todos ¡Santiago! 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 Santiago! Me hacen hablar contigo La super mezcla con DJ NAD